A su nombre, a su nombre, gloria al Señor Yo quiero hacer una pregunta esta mañana Y quiero que usted lo conteste, usted mismo contéstese ¿Qué espera usted de Dios este día? A ver, si usted ha preguntado, ¿qué espera usted de Dios? Cada día que Dios le da ¿Cómo vive usted? Cuando usted se levanta, ¿espera algo nuevo de Dios? ¿Espera algo diferente que venga de parte de Dios para su vida? ¿O usted camina pensando que todos los días son iguales? A su nombre Yo quiero decirle, Iglesia del Señor Quiero marcar esta palabra esta mañana Estamos viviendo Tiempos En el que Dios Quiere manifestar sobre tu vida y sobre mi vida Algo nuevo Algo diferente Escúcheme Estar en el mundo No podemos hablar de cosas nuevas Porque en el mundo no hay nada nuevo No hay nada nuevo debajo del sol Todo lo que hay en el mundo Es rutinario Escúcheme esto Así dice la Biblia No hay nada nuevo debajo del sol Porque el mundo vive En un sistema De costumbres Oiga esto por favor De órdenes Donde el hombre Se ha acostumbrado A vivir Un estilo de vida Rutinario De costumbres De ideologías Y de pensamientos Donde los han esclavizado A un estilo de vida Donde no hay nada nuevo Donde no hay nada nuevo Por eso el Señor Escogió a un pueblo Llamó a un pueblo De entre el mundo Llamado Iglesia Dígame la Iglesia Dígame la Iglesia A Iglesia de Cristo esta mañana Puede dar un grito de júbilo A la Iglesia de Cristo esta mañana Santo Dios A su nombre ¿Por qué decimos que la Iglesia Es la que fue sacada del mundo Eso significa Iglesia Sacada de Sacada de Tú fuiste sacado de Del círculo vicioso Fuiste sacado del mundo Del sistema del mundo Oiga esto por favor Y fuimos traídos A un nuevo estilo de vida La Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo Fuerte De modo que si alguno está en Cristo Nueva Criatura Es Díganme los que somos nuevas criaturas Díganme los que somos nuevas criaturas Santo Dios Dele fuertes palmas al Señor Aleluya Y para las nuevas criaturas ¿Qué dice la escritura? Las cosas viejas No, no escucho Las cosas viejas ¿Y qué dice? Cosichal A ver ponlo la palabra Ponlo ahí Vea lo que dice Las cosas viejas Pregúntale que está a tu lado ¿Ya pasaron las cosas viejas? ¿Ya pasaron las cosas viejas? No digo yo Dice la escritura Las cosas viejas Y marca una palabra Ahora te echarle una palabra He Aquí Díganme He Aquí Fuerte Díganme He aquí Fuerte He aquí Que le he aquí ¿De qué está hablando? Libi achal Del presente Tan a libí De esta hora De este momento Tan a libí De este día Estamos aquí hoy ¿Cuántos estamos aquí hoy? ¿Cuántos estamos aquí hoy? Yo quiero decirle He aquí Yo te vengo a decir Iglesia del Señor Escucha esta palabra Escucha esta palabra Si tú quieres disfrutar De la vida nueva Que Cristo quiere ofrecerte Que Cristo quiere darte Tienes que tomar Tienes que tomar muy en cuenta Esta palabra De modo que si alguno Está en Cristo Tú no eres del mundo Quiero que entiendas esto Y te lo quiero remarcar Esta mañana Estamos en el mundo Díganme Estoy en el mundo Fuerte Estoy en el mundo Pero no soy de este mundo Pero no soy de este mundo Estoy en el mundo Pero no soy de este mundo Porque soy nueva criatura En Cristo Jesús Señor nuestro Soy un pueblo escogido Por Dios Soy el pueblo Que Dios ha apartado Para tener Una experiencia nueva Con el Cristo De la gloria Si usted lo cree Diga un fuerte amén Si usted lo cree Diga un fuerte amén Estamos viviendo Tiempos nuevos Escúcheme iglesia El Señor Esto se marcó Desde el principio del año Vamos a estar Experimentando Tiempos nuevos Y no son cada retiro Y no son cada domingo Quiero marcarte esto Hoy, esta mañana He aquí Marca tu día Marca tu presente Marca tu hoy Quiero decirte Que para tu vida Y para mi vida Dios nos dice Dios te dice Las cosas viejas Fuerte las cosas viejas Las cosas viejas Fuerte las cosas viejas Tu pasado Tu pecado Tus maldiciones Tus hechicerías Tus brujerías Todo lo que venía Estarastrando Pasaron Porque he aquí El día de hoy Dios hace cosas nuevas En tu vida Si tú lo crees Grita un fuerte Amén Y hechuc Chianic Tampoco Echee Tichamelet Ticositikuk Muyucleke Y hech Y hechel Oshan Porque las yicotik Algo Suenda Ach Ni cajual Dique He aquí Y que abarca Y que abarca Toda Que abarca Todo Todo Es todo Dios no hace Las cosas A medias Escúchame por favor Todo lo que Dios hace Lo hace bueno Y perfecto En gran manera Porque Todo lo que se propone Hacer Nuevo Lo hace Nuevo Y las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas En Cristo Jesús Señor Nuestro Por eso La vida De cristiano Tiene que Marcar La diferencia En esta tierra El mundo Tiene que ver Tu vida Diferente Tu actitud Diferente Tu mentalidad Diferente Porque Tu no dependes Del mundo Yo no dependo Del mundo Fuerte Yo no dependo Del mundo Fuerte No dependo De este mundo ¿Sabe por qué Mucha gente Se va a quedar En arrebatamiento? ¿Sabe por qué Mucha gente Se va a quedar En la gran tribulación? Porque Son gente Que sigue Dependiendo Del mundo Es gente Que sigue Dependiendo Las cosas De la tierra El Señor Me dice Y te dice A ti Como nueva Criatura Si habéis Resucitado Busca Las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diesta Del Padre Poner la mira En las cosas De arriba Y no En las de la tierra Yo quiero decirte Que esta iglesia No depende Del mundo Sino que depende De las cosas De arriba De donde está El Padre Sentado Y Jesucristo Intercediendo Por cada uno De nosotros Y a su nombre Y a su nombre La gente Que depende Del mundo En el mundo Se va a quedar Pero la gente Que depende De Dios Y ha aprendido A esperar En Dios Claramente La escritura Dice Deleítate A sí mismo En Jehová Porque Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Yo quiero decirte Lo que tú Has venido Buscado hoy Los que has venido A buscar hoy Tu Padre Que esté en los cielos Abrirá ventanas Ahora Y puertas Ahora Y derramará Bendiciones Sobre tu vida Hasta que Sobreabunden Si tú lo crees Grita un fuerte Amén Un fuerte Amén Ya levanta Tu madre Y le Señor Yo creo Que este día Tú me vas a bendecir Con nueva bendición Espiritual Denle fuertes palmas Al Cristo De la gloria Escúchame por favor Iglesia Jóvenes Doncellas Hermanos Hermanas Haz De cada día Escúchame De cada día Un nuevo comienzo En tu vida ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Haz De cada día Un nuevo comienzo En tu vida Por favor Escucha esta palabra Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 22 Y versículo 23 Dice la palabra De esta manera Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos ¿Cuántos dan gracias A Dios Por su misericordia? ¿Cuántos alabamos A Dios Por su misericordia? A ver A ver ¿Cuánto levanta Su mano? Sí Señor Gracias Por tu misericordia Porque has tenido Misericordia En mi vida Y me has ayudado Y me has guardado Y me has sostenido Y me has fortalecido Y me has dado vida Me has dado salud Me has dado casa Me has dado carro Me has dado trabajo Me has dado comida Me has dado sustento Me has dado abrigo Es por su misericordia Porque nunca Le cayeron Sus misericordias Aplauda 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 A la misericordia Bendita El Cristo De la gloria Nunca Decayeron Sus misericordias ¿Por qué estás aquí? Por su misericordia ¿Por qué estás sano? Por su misericordia ¿Sabes qué? La Biblia dice Su misericordia Es mejor que la vida Nunca Decayeron Sus misericordias Por eso Tienes que vivir Agradecido ¿Cuántos agradecidos Sabemos esta mañana? A ver, a ver ¿Cuántos agradecidos Estamos esta mañana? Valora lo que tienes Disfruta lo que tienes Da gracias a Dios Por lo que tienes Y prepárate Porque la Biblia dice Que al que tiene Se le darán más 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 Hoy vengo declarando Que sobre tu vida Viene más Y viene más Y viene más Y viene más todavía Hoy Es el día Que ha hecho Jehová Para nosotros Vea lo que dice el 23 Fuerte léalo Todos Acotolíc Nuevas Son Cada mañana ¿Cuándo? Cada domingo Cada participación En el pan y vino Cada retiro Cada culto Grítelo fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Cada mañana Son Nuevas Sus Misericordias Porque grande Es Su Fidelidad Le da un grito De júbilo Y le doy Gracias al Padre Por su Fidelidad Y a su nombre Y a su nombre Nuevas son Cada mañana Repito esta palabra Haz de cada día Un nuevo comienzo Haz de cada día Y declara sobre tu vida Que las cosas viejas Sabió usted que el día de ayer Diga conmigo Ayer ya pasó Fuerte Ayer ya pasó Fuerte Ayer ya pasó Hablar de las cosas viejas Es hablar de lo que ya pasó Si tú fallaste ayer Pegaste ayer Ofendiste ayer Caíste ayer Levántate ahora Porque son nuevas Sus misericordias Y es tiempo En el que Dios te dice Hoy quiero hacer Algo nuevo contigo Hoy quiero hacer Algo nuevo en tu vida Hoy quiero hacer Algo nuevo en tu casa Declara que hoy Son nuevas Sus misericordias Y a su nombre Cuando es el tiempo De hacer cosas nuevas Cuando es el tiempo Cuando es el tiempo De hacer cosas nuevas Isaías capítulo 43 Isaías 43 Escuche lo que dice la escritura Versículo 16 Por favor Vea lo que dice la palabra Prepárate Así dice Jehová No dice el pastor No dice el apóstol No es el profeta No es el maestro No es el evangelista Escúchame por favor ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Habrá alguien más grande Que Jehová? ¿Habrá alguien más grande Que nuestro Dios? ¿Cuántos queremos La palabra bendita Del Dios de la gloria? Levanta su mano Y diga Habla Señor Habla Señor Vamos Habla Señor Dale fuertes palmas Al Dios de la gloria Así dice Jehová Fuerte El que abre camino En el mar ¿Dónde abre camino? ¿Dónde abre camino? ¿Dónde abre camino? ¿Qué mar estarás pasando? ¿Qué mar estarás atravesando? ¿Qué aguas estarás viviendo? ¿Qué ríos estarás atravesando? ¿Hay quienes sienten que se están hundiendo? Hay gente que sienten que se está ahogando Hay gente que dice Ya no aguanto Ya no puedo Y están como Pedro Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Están como el pueblo de Israel Cuando se encuentran con el Marroco Y dice aquí voy a morir Aquí vamos a acabar Aquí terminó mi carrera Hasta aquí nada más llegué ¿Cuántos estarán diciendo esto? ¿Cuántos estarán pensando? Que ya no van a terminar su carrera Que ya no van a cumplir su propósito Escucha lo que te dice el Señor No es palabra del apóstol No es palabra del profeta No es palabra del pastor Es palabra de Jehová Que hoy te dice a ti iglesia de Cristo El que abre camino en el mar Y senda las aguas impetuosas Dice el verso 17 El que saca carro y caballo Ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen Como pavilo quedan apagados Lea la palabra Verso 18 No os acordéis Fuertele a los 1, 2, 3 Ahora ahí que va Otra vez Y a muerda Otra vez Y a muerda Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, todos juntos A Cotolí Otra vez Y a Andovelda Oiga esta palabra Ahí que va la palabra No os acordéis De las cosas pasadas Dile que está a tu lado Así nos dice Jehová Dígale, dígale Predícale hermano que está a tu lado Predícale, dile hermano, hermana Así nos dice Jehová No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Escúchame por favor ¿Tú crees que Dios se acuerda de tu pasado? El texto que empezamos leyendo Segunda de Corintios 5, 17 Fuertes De modo Que si alguno Está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Las cosas viejas Las cosas viejas Y Hay un Cuanto lo creen Cuanto lo creen Cuanto lo creen Cuanto lo creen Si usted lo cree De gloria a Dios 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 De gloria a Dios Dígale fuerte De gloria a Dios Santo de la gloria Así dice Jehová No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas ¿Por qué? 19 Otra vez Aquí ¿Cómo? Aquí Que yo hago Cosa nueva ¿Qué dice? Pronto ¿Cuándo? 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 Pronto Lo que te ha llevado años Pensando Y creyendo Que no vas a cambiar Pensando Que no vas a cambiar Que no va a ser diferente Como que han pasado los años Y como que te miras igual Quiero decirte Vengo anunciándote en el nombre de Jesús Estás viviendo un nuevo tiempo Estás viviendo un nuevo tiempo Una nueva época Una nueva era La era del Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo Está trayendo cosas nuevas a la iglesia Está trayendo cosas nuevas a tu vida Está trayendo cosas nuevas a tu casa Y lo que te había costado hacer tantos años Lo que habías esperado tanto tiempo Déjame decirte que pronto va a salir a la luz La obra Que Dios comenzó La va a perfeccionar En este tiempo Porque el Señor Viene No escucho El Señor viene El Señor viene ¿Cuándo dicen amén? Si usted lo cree Dele fuertes palmas Al Cristo de la gloria Hoy me los coplan Llega Oiga esto Él viene pronto ¿Usted lo cree? Él viene pronto Por eso el tiempo que nos queda Para arreglarnos Para prepararnos Para alistarnos Si algunos creen Que faltan muchos años Oiganlo Para que el Señor venga por la iglesia novia Se va a tardar más Se va a tardar más En arreglarse En consagrarse En buscar a Dios Pero los que creen Que el Señor viene pronto ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Es tiempo de olvidar las cosas pasadas Y de no traer a memoria Las cosas antiguas Porque aquí el Señor hace cosa nueva este día Para que tú te levantes Y te restaures Y te fortalezcas Y te prepares Porque aquí el Señor Porque aquí el Señor viene pronto Pronto saldrá la luz Lo que Dios está haciendo En este tiempo Parece que no pasa nada A veces predicamos Y como que no pasará nada Como que no sucede nada Usted viene Y se va Y se va Vuelve a venir Y se va Pero yo he creído algo Yo he creído algo Que cada vez que usted viene Usted no se va igual Usted lo cree Usted lo cree Cada vez que usted viene Cada vez que usted viene a esta casa Usted no se va igual Porque no es mi palabra Es palabra de Jehová Y toda palabra que sale de la boca de Dios Va a tener cumplimiento en aquellos que la creen Toda palabra que sale de la boca de Dios No volverá vacía Sin hacer antes Todo lo que Él se propuso hacer Por eso Él está enviando Su palabra Justo a tiempo Dios no se equivoca Dios no se equivoca Lo que está hablando Y está declarando Lo que el Espíritu Está hablando a su iglesia Es palabra que tú necesitas oír Y prestar mucha atención Porque es la palabra que te va a ayudar Para prepararte Para arreglarte Oye esto por favor Que te voy a decir Es tiempo Es tiempo Es tiempo De arreglar nuestra vida Entonces Y de ponernos a cuentas Escúchame Por eso Dios se está abriendo Dios se está abriendo Dios se está abriendo Dios se está abriendo Dice otra vez Yantobelda Abriré camino En el desierto Y ríos en la soledad Sabes que hace la palabra Sabes que hace la palabra Abre entendimientos Abre corazones Separa lo espiritual De lo carnal Separa lo espiritual De lo almático Por eso la palabra Es como espada de los filos Que penetra Y traspasa Y parte Y abre camino Venimos declarando Esta mañana Que su palabra No volverá vacía Y si tú creías Que no te ibas a levantar Si tú creías Que no ibas a llegar Si tú creías Que no ibas a ser nadie Yo vengo a decirte Que como pueblo de Dios Dios te dice Que Dios tiene cosas nuevas Para tu vida Para que te levantes Y disfrutes De la bendición Que Dios derrama En este tiempo Sobre esta casa Porque son tiempos De abundancia Tiempos de bendición Tiempos de revelación Tiempos en que La iglesia Será llevada De gloria En gloria De victoria En victoria De poder En poder Para ser Más que vencedores En Cristo Jesús Señor Nuestro Porque Dios Que impide disfrutar De las cosas nuevas Que tú vivas Recordando tu pasado Oye Que vivas Recordando tu pasado Dice el Señor No recordéis Las cosas pasadas Ni traigas A memoria Las cosas antiguas No lo percibís Mucha gente Se está perdiendo De las bendiciones De Dios Se está perdiendo De las promesas De Dios Porque está en la iglesia Está en la casa Pero no se da cuenta De lo que Dios Está haciendo Escúchame Mucha gente Está oyendo La palabra Pero decíamos El día jueves Porque no oye La palabra Porque tiene oídos Pero no oye Tiene ojos Pero no ve Tiene corazón Pero no siente Hay gente Que no está percibiendo No está viendo Lo que Dios Está haciendo Porque sus oídos Están cerrados Sus ojos Están cegados Su corazón Se ha endurecido Aunque tú No lo creas Óyeme Dios está haciendo Cosas nuevas Pero Dios Tiene que Y Dios Y los que Tenemos Hambre Y los que Tenemos Sé de Dios Lo estamos Viendo Lo estamos Disfrutando Prepárate Prepárate Hermano Porque lo que Dios Va a hacer en esta casa Va a ser glorioso Y poderoso Lo que Dios Va a hacer en esta casa Va a ser algo grande Yo declaro En el nombre De Jesús Que lo que viene Para esta casa Va a ser Algo poderoso Y glorioso Cosas que Ojo no vio Ni oído O oyó Ya subió Al corazón Del hombre Son las que Dios Tiene preparado Para esta casa Que amamos Su gloria Amamos Amamos Su presencia Amamos Su palabra Pero más Que eso Amamos Al Cristo Glorioso Que venga Por nosotros Porque Le esperamos Le esperamos Le esperamos Le esperamos Y el Espíritu Y la Iglesia Dice Cosichal Y la Iglesia Y el Espíritu Y la Iglesia Dice Cosichal Nos escucha Y el Espíritu Y la Iglesia Dice Así es ¿Qué esperamos? ¿Ustedes que estamos aquí Para quedarnos A la gran tribulación? Hermano ¿Tú estás aquí Para quedarte A la gran tribulación? Sería la tontera Más grande Hermano Sería la sed Más grande Nadie está aquí Para perderse O para irse al infierno Todos estamos aquí Porque queremos irnos Con el Cristo De la Gloria A la hogar Donde Deja preparar Por nosotros Lo esperamos Lo esperamos Lo esperamos ¿Por qué creen Que estamos trabajando Y estamos construyendo? Esperamos Que la obra Acabe Esperamos Que la Iglesia Acabe Si la Iglesia No es de nosotros La Iglesia No es ni del Apóstol Guillermo La Iglesia No es de ningún hombre La Iglesia Le pertenece Al Cristo La Gloria Él es el que honramos Él es el que honramos Él es el que honramos Él es el que alabamos Y bendecimos En esta casa Dios quiere hacer Cosas nuevas Hay uno Dios ¿Saben a quiénes Va a hacer cosas nuevas? El Apóstol Pablo Fue claro Apóstol Pablo Techvinach Filipenses Capítulo 3 Verso 12 Verso Lachem Y verso 13 Lea la palabra Todos por favor ¿Cómo dice? Cosichal No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fuerte ¿Qué vamos a hacer? Cositas pastic Fuerte Voy a proseguir Voy a proseguir Voy a proseguir Voy a proseguir Escúchame Porque la gente No avanza Porque el cristiano No avanza Porque el cristiano No crece Porque no se supera Vea lo que dice Prosigo Por ver si logro Hacer aquello Para el cual fui También Hacido por Cristo Jesús Verso 13 Todos por favor Una, dos, tres A ver otra vez Más fuerte Una, dos, tres Hermanos Que hermano Yo un bispo No pretendo Haberlo ya alcanzado Un mismo ¿Sabe que hay gente Que dice Cosichal Ya no voy a la iglesia ¿Por qué? Escuchan Es que veo Que no cambio Es que Pregúntale Que está a tu lado ¿Ya cambiaste? Hay quienes Incluso han dicho Ya no quiero Oír más palabra Porque la que ya oí No la hago ¿Para qué voy? ¿Para qué sigo Escuchando más? Más condenación Todavía Y todavía hay quienes Se atreven a decirle A su esposo A su esposa A sus hijos Debalde está siguiendo Si ni has cambiado ¿No es tu caso? ¿No es tu caso? Está aquí todavía Debalde está sirviendo Si miras Sigues todavía Enojándote Dice Yo quiero preguntarle ¿Usted cree que estar aquí Es Debalde? ¿Usted cree que estar aquí Es Debalde? Pregúntale hermano ¿Estar aquí Es Debalde? ¿Estás aquí Debalde hermano? A ver Levante la mano Que están aquí Debalde Si no que se vaya A vender pepitas Ahorita hay bastante gente En el centro hermano Hay que vender cacahuates ¿Es Debalde estar aquí? ¿Hermano de este lado? ¿Es Debalde estar aquí? ¿Usted reconoce Que no lo ha alcanzado Todo verdad? ¿Cuánto reconocemos Que no lo hemos Alcanzado todo? Pablo dice Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado ¿Qué estaba diciendo? Me hace falta ¿Cuánto reconoce Que nos hace falta? ¿Cuánto reconocemos Que nos hace falta? ¿Cuánto reconocemos Que nos hace falta? Pero ¿Cuántos creen Que aquí el Señor Hace cosas nuevas Este día? Y hoy Es un día Para volver A empezar Y levantarse Y declarar Que todo lo podemos En Cristo Porque Él Nos fortalece Para seguir adelante Avanzando Hacia la perfección ¿Qué pide? Léalo fuerte Léalo ¿Qué pide? Vamos ¿Qué pide? ¿Cuántas cosas Pide? A ver ¿Cuántas cosas Nos pide? No escucho ¿Cuántas cosas Nos pide? ¿Cuántas cosas Nos pide? ¿Pero una cosa? ¿Cuántas cosas Hace? ¿Cuántas cosas Hace? ¿Cuántas cosas Vamos a hacer hoy? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa todos juntos? Olvidando Ciertamente Lo que queda ¿Qué vamos a olvidar? ¿Qué vamos a dejar? Las cosas viejas Y de aquí ¿Usted lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creemos? Si usted lo cree De un fuerte amén Un fuerte amén Hátese esa palabra Hátese esa palabra Y prepárese Prepárese Porque el extenderse A lo que está delante Escúcheme Dios te va a sorprender Quiero decirte Tú que te propones A esperar lo que Dios tiene para tu vida Dios te va a sorprender ¿Sabes qué? Pero eso de extenderse A lo que está delante Tiene un precio ¿Escuchá? ¿Está escuchando? Chavaí Tiene un precio Para salir de la rutina Para salir del conformismo Para salir de la mediocridad Y de la religiosidad Tenemos que esforzarnos Tenemos que levantarnos Tenemos que activarnos Aquel que dice Ya no puedo Ya no aguanto Yo creo que esto no es para mí Yo creo que es para otros Hay quienes de los que están sirviendo Dice Yo creo que esto no es para mí Que ponga a otros ¿Sabes quién retrocede? ¿Sabes quién retrocede? ¿Cómo se llaman los que retroceden? ¿Cómo se dice a los que retroceden? ¿No lo sabe? No, más fuerte ¿Cómo se dice? Más fuerte Más fuerte Tiene razón no ha desayunado Se les dice cobardes Hay cobardes aquí ¿Hay cobardes aquí? ¿Sabe qué le dijeron a Israel Cuando lo sacaron de la tierra de Egipto? Te voy a llevar a Canaán La tierra que fluye leche y miel Y voy le kill van a mil Porque yo no amén Vamos Antes de entrar a Canaán Antes que muchos de los que tecluen Cana Tenían que pasar el río Jordán Aparte de todo lo que pasaron Mandaron dos espías Recorrieron la tierra Examinaron la tierra Regresaron Trajeron frutos Dijeron ciertamente Que en Belén La tierra es como que Vanos hijos Tierra de arroyos De ríos Tierra que fluye leche y miel Pero hay un problema Dice Hay un problema ¿Cuál es el problema? Dice Es que hay gigantes Hay gigantes Y nosotros Somos como langostas Delante de ellos Y dice el pueblo Si hay gigantes Vámonos mejor Regresemos a Egipto Allá hay comida Allá hay tumbas ¿Qué dice? No os acordéis Ni traigáis a memoria ¿Qué estaba haciendo Israel? Quería regresar a Egipto Cuando Dios le dice Te voy a dar la tierra prometida La tierra de abundancia Pero sabe que Lo que muchas veces El pueblo de Dios Le teme ¿Y por qué no se esfuerza? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se activa? ¿Por qué no quiere pagar el precio? Todo lo quiere cómodo Todo lo quiere sentado No hermano Las cosas nuevas Tienen un precio Haz algo más Que lo que hacen los demás ¿Quieres disfrutar De algo más en tu vida? ¿Quieres disfrutar De algo mejor en tu vida? Paga el precio Haz algo más Que los demás hacen A mí me gusta mucho Ese pasaje Que Juan declaró El reino de los cielos Sufre violencia Pero los valientes Los violentos Lo arrebatan Hay valientes aquí Hay valientes aquí Hay violentos aquí Entonces ¿qué? Vamos a cambiar Podemos cambiar Reconocemos que nos hace falta Es de valientes eso Es de valientes Reconocer Que nos hace falta Pero es de valientes También decir No me voy a quedar Me voy a esforzar Voy a luchar Me voy a levantar Voy a pagar el precio Voy a pelear La buena batalla Porque todo lo podemos En Cristo Porque nos fortalece Y vamos a ser diferentes Y vamos a ser diferentes Y vamos a ser diferentes Si se puede iglesia Si se puede Disponte Esfuérzate Prosigue No te quedes Lo que viene Para esta casa Va a ser glorioso Pero los que se esfuerzan Y los que prosiguen Lo vamos a ver Y lo vamos a disfrutar Y vamos a decir Como Job dijo De oídas Y había oído Pero ahora Mis ojos te ven Ahora ¿Cuántos creen Que lo vamos a ver? ¿Cuántos creemos Que lo vamos a ver? ¿Cuántos creemos Póngase de pie Dele fuertes palmas Al Dios Dios va a abrir camino Dios va a abrir sendas No importa lo que estés Atravesando Créeme Dios te va a ayudar Para que salgas adelante Dios te va a dar la victoria ¿Cuántos queremos Prosiguir hacia adelante? ¿Cuántos podemos decir Si se puede? Dígan conmigo Si se puede Fuerte Si se puede Estás pa' hacer Las cosas viejas Dígan conmigo Las cosas viejas Dígan conmigo Dígan conmigo He aquí Si alguien No está disfrutando Cosas nuevas Es porque toda la vez No ha nacido de nuevo Todavía Si tú no has nacido De nuevo Este es tu día ¿Quieres nacer de nuevo? Dile Señor Yo quiero Hoy Disfrutar De esa nueva vida En Cristo Jesús Quiero tener un cambio En mi vida Si tú no has entregado Tu vida al Señor Hoy es el día El apóstol declara Una palabra Muchos están en la iglesia Pero muchos No están convertidos Hay gente que está En la iglesia Pero no está convertida Por eso no disfruta Lo nuevo de Dios Yo te quiero decir Que para la nueva criatura Todas las cosas Son nuevas Y cada mañana Vemos cosas nuevas De parte de Dios Hoy es un día Para disfrutar Cosas nuevas Yo no sé Yo no sé si tú quieres Este día Tener experiencias Nuevas con Dios Si tú lo quieres Sal de tu lugar Acércate a la presencia De Dios Y ven a decirle Señor Hoy entrego mi pasado Hoy olvido mi pasado Fallé Me hechuclibat Pequé Ofendí Caí Pero hoy Hoy yo me levanto Hoy yo me levanto Porque hoy tienes cosas nuevas Porque aquí Porque aquí Y aquí Hoy hay un hecho Dios Acércate, acércate, acércate No bajando Tú sientes Ahí tu lugar Ocupa los lugares Ocupa los pasillos Pero Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te necesito hoy Te necesito hoy Te necesito hoy Clama 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 Esta mañana Iglesia de Cristo Sé esta palabra Sé esta palabra Hoy Sé esta palabra Y que tu palabra Produzca efecto En tu pueblo Ahora Pídele perdón al Señor Si le has fallado Le has ofendido Pídele perdón al Señor Y hoy Tu pasado Queda sepultado Hoy tu pasado Queda atrás Hoy tu pasado Ya no más se recuerda Porque el Señor Te dice Aquí Yo hago Cosa Nueva Ahora Eso es Eso es Eso es Clama 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 Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Hermano Hermana Joven Doncella Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Para que Nuevas experiencias Nuevas experiencias Nuevas Victorias Clama Levanta tu voz Y Rava Lama Y Rava Sepulda tu pasado Sepulda tu pasado Vamos Vamos Renuncia Tu pasado Renuncia a tu pasado Renuncia a tu pasado Renuncia a tu pasado Renuncia a tu pasado Ahora Lo que tus padres te le dieron El daño que te hicieron Hoy el Señor te lo cambia En algo nuevo La tristeza El lamento La soledad El Señor te lo transforma En algo nuevo ahora Él cambia tu lamento En gozo Él cambia tu tristeza En gozo Él cambia tu derrota En victoria Hoy El Cristo de la gloria Te dice Cosa nueva Algo ahora contigo Es el tiempo Que disfrutes De lo nuevo Que mi Espíritu Trae para tu vida Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos ahora Todo levanta tus manos Diga Señor Olvido mi pasado Renuncio mi pasado Sepulto mi pasado ahora Yo declaro Soy nueva criatura Soy nueva criatura Soy nueva criación Declaro que las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas 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 Son hechas nuevas Son hechas nuevas Y me dispongo a vivir Una vida nueva Nuevo gozo Nueva vida Nueva paz Nuevas victorias Soy nueva creación Eso es Eso es Eso es Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tu mano Levanta tus manos Declaro y confieso Levanta tu mano Levanta tu mano Que las cosas viejas Pasaron 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 Levanta tu mano Si la unción está obrando en ti Si señor Hermano Escúchame esto por favor Aquí hay gente Que no ha podido olvidar su pasado Sus fracasos Hay gente que no se ha podido levantar por fracasos pasados No ha podido disfrutar de la vida nueva que Dios le ofrece Porque su pasado Lo tiene presente todavía Se acuerda lo que hizo Y no se siente perdonado Y aún no ha perdonado Y aún no se ha perdonado Esta mañana Dile señor perdóname Perdóname señor Dile perdóname señor Dile señor perdóname 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 Pero ya no más Pero Mi pasado queda sepultado ahora 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 Mi pasado queda sepultado ahora Eso es Eso es Eso es Dile perdón a los que me hicieron daño Perdóname 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 Yo los perdono ahora Yo los perdono ahora Yo los perdono ahora Y los bendigo ahora Bendigo a mis padres A mis hermanos A todos Los bendigo Aún a mis enemigos Bendigo a mis enemigos Bendigo a mis enemigos Eso es Eso es Pero hay algo más Perdónate a ti mismo Perdónate a ti mismo Perdónate a ti mismo Dile yo me perdono a mí mismo Por los errores cometidos Por las fallas cometidas Yo me perdono Y declaro ahora Que soy nueva criatura Soy un vencedor Con nueva vida en Cristo Jesús Declaro ahora Que las cosas viejas Pasaron ahora Pasaron ahora He aquí Todas Todas Son hechas nuevas En Cristo Jesús Que su Espíritu Tu obra en tu vida Ahora Y la unción Está Sí, Señor Obrando Gracias La unción Está Obrando En mí Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor La unción Está Obrando En mí Levanta tus manos Y confía Haciéndome Libre Haciéndome Libre Haciéndome Haciéndome Libre Levanta tus manos Me Libre De todo Temor Sí, Señor Me Libra Me Libre De todo Temor Vamos Dilo, 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 dilo Me Libre De todo Temor Eso es Eso es Eso es Eso es Sí, Señor En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias